ok hoy vamos a caminar al parque más pequeño del mundo que es el mill and spark está aquí en portland oregon y Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Y aquí veo ya el parque Es el parque más pequeño del mundo Tiene un record Guinness Middle end, middle end spark ¡Suscríbete! Este es el parque Es el parque más pequeño del mundo Vamos a dar la vuelta del parque ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No sé del diseño de Portland ¡Gracias! 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 ¡Gracias!